Bienvenidos a todos chicos a un nuevo video y en este caso estamos con una serie que la dejé abandonada y estaba subida al canal Y es Universo Team Temporada 3, hace tanto tiempo ya que no tocaba el Minecraft ni nada, ¿no? Y pasó tanto tiempo ya que ya me olvidé como, donde estaba guardado el Minecraft y todo eso, ¿no? Pero ya vamos a volver, como pude volver con otros juegos, voy a volver con otros Minecraft era uno de los juegos que más me pedían ustedes en el canal y siempre y hasta ahora me lo decían ¿Por qué no subís Minecraft? Y dije, bueno, voy a decidirme y me decidí a subir Minecraft Bastante bueno, de verdad, me olvidé muchas cosas, Brenda la agricultura, la agricultora Y acá yo tenía un bebé que lo había dejado, pero ya me acordé, ya me acordé Y creo que es hora de que nazca, ¿no? Creo que es hora de que tiene que nacer este bebé que lo dio al mundo esta mujer Entonces, ¡pac! Haz clic derecho en el suelo para convertirme, cuando esté listo, ojo, todavía no debe estar listo De tanto tiempo que pasó en el Minecraft no está listo todavía, bueno, si no está listo, no está listo, ¿no? Vamos a ir a dormir y ahora vamos a ver una de las cosas principales que teníamos en el juego ¿Qué es? ¿Qué me puso? Ah, no, volvete ¿Qué estás haciendo de tanto tiempo que no te veo? ¿Cuánto tiempo? Vamos a interactuar, chat Si realmente hago, estoy realmente aburrido Si te vamos a mandar a trabajar O pedir ayuda Acabo de reaccionar una buena cosa del chat ¿Qué? Más cosas No, no, no No puedes controlar a la pareja de otro jugador A la pareja de otro jugador Mira vos Eh, sé que con el tiempo se separó, entre comillas, de mí, ¿no? Así que, bueno, no pasa nada Eh, quiero ver algo primero Si, está grabando todo perfecto Bueno ¡Ah! Como pueden ver, yo estoy acá Tiene modo en el programa de grabación Pero ustedes no lo ven ¿Por qué? Porque pude poner la nueva configuración en el programa de grabación Porque aunque grabó con el programa de grabación Y grabó en el modo juego O sea, que está al lado de la pantalla completa Hay un modo de... Un joystick Entonces apretó ahí Esto es lo que había dejado hace un montón Esto fue en enero El último episodio subí en enero En enero Así que, bueno Vamos a tratar de continuar por la serie Porque quedó muy, muy, muy abandonada Así que, bueno Eh... Para los que no sepan Yo había armado todo para cazar Todo O sea, todo Había armado todo esto Eh... La iglesia Por así decirlo El Twilling Portal del Twilling Forest Y acá no me acuerdo que había Este cofre Cantera ¡Ah! Feliz Navidad Miren Esto era de Navidad Esto era Fue un video de Navidad Eh... Úsalo bien Piense antes de usarlo El editor de aldeanos Eso fue Porque no encontrábamos una aldea con personas Entonces Eh... Spawnee A una mujer Y ahí le pude poner el nombre Pero bueno Eh... Esto también quedó Bastante O sea Quedó En la nada Todo esto Todo esto quedó en la nada Así que... Todo esto lo vamos a tratar de Poner de vuelta Y vamos a tratar De entrar más seguido A la serie ¿No? Para que podamos Interactuar más Esto me lo puso Tanto tiempo Que no te veo Me lo puso Porque el Minecraft No lo abro hace bastante Piensen que Desde enero Desde enero De este año 2016 No abro el Minecraft Para nada Ni para jugar Skyward Ningún tipo de modalidad Nada de nada O sea Ni para eso Así que ya se pueden dar cuenta De todo lo que tardé Esto vamos a plantar Todas las cosas acá Ahí Perfecto Todo está bien Vamos a dejar que crezcan Las patatas Eso sí Las vamos a juntar Eh... No Las patatas Ahí Está la última acá Vamos acá Ponemos todas Perfecto Dos patatas Y esto me lo voy a guardar Por la semilla Ahí Cuatro, tres, dos, uno Tac Bueno No recupere casi nada Dos patatas solas Pero bueno Vamos a dejarlas Que se cocinen Eh... Ahí Esto A ver Necesito Vamos a tratar De volver a la serie Eh... Con lo máximo posible ¿No? Voy Es que esto A su rato termine de comer Y esto El error del teclado Este Porque yo estoy usando Un teclado goma Y está Como pegado acá A ver Voy a tratar de controlarlo así A ver si responden las teclas A ver A ver Esto responde bien Esto también Ese también Listo Creo que ahí podremos Más o menos A ver Más o menos así ¿No? A ver Acá necesito arena Que no tengo Acá tengo un montón De cosas Arena Perfecto Vamos a cocinar Esta arena Y vamos a dejar Ey amigo Bueno Esta Me ha costado bastante ¿No? Pero Tenemos que Spawnear a otra persona A otro mob Porque como que ya no No es mi esposa Ni nada Aldeano Chico Aldeano Chica Uno solo Vamos a matar a esta señorita No pasa nada Y el bebé Como no es mío Lo vamos a A tirar Por así decirlo Porque no Ni el nombre que le puse Me acuerdo Así que Vamos a tener Saca Disculpeme señorita Pero Es Son las reglas De la serie ¿Qué reglas? No tengo ni idea Bueno No me pegue No me pegue No me pegue 40 de vida Tiene Que guerrera Que guerrera Listo Que casualidad Salió la misma Bueno No es tu mal Tenemos que empezar A interactuar de vuelta Tab Chat 13 ¿Cómo no hacer eso? Vamos a Regalarle algo Un pedazo de trigo Oh gracias Bueno Es agradecida Seleccionar casa Espera Sígueme Sígueme ¿Sigue? Sí No sigue No sigue Perfecto Vamos a ir a esta zona Mire Cierra la puerta Qué educada Que es la gente Le vamos a dejar acá Porque esta va a ser La habitación Seleccionar casa Listo Entonces Ya está Ahora Con todo el vidrio Que tenemos Bueno Con todo el vidrio Lo poco que tenemos Tenemos que armar Algo Tratar de Resionar esta parte Cuidado que me caigo Yo ni me acuerdo De lo que había acá O sea ¿Tanto tiempo pasó? Bueno A ver Vamos a medir más o menos Acá va a ir Una cama Es un espacio De Para que quede simétrico Podrían ir Dos camas Y algo en el medio Así que vamos a poner Dos camas Una la tengo acá Y la otra No sé si tengo otra cama Creo que no tengo otra cama En todo caso Vamos a necesitar lana De las ovejas Que no tengo O sea Lana tengo una sola A ver Lana gris Esta lana Y otra lana No tengo Si Tengo otra lana Acá ya tengo Tres de lana Listo Madera Uno, dos, tres Listo Y ahora vamos a hacer Tratar de hacer una mesa O Podemos poner una mesa De crafteo en el medio También Eh no Perdón Esto me equivoqué Ahí Y esto ahí Ay Dios mío No me acuerdo Ni como se decía Una cama Ah no Esto es tierra Que Que anda Esto es tierra No es madera Que no me acuerdo Ni donde estaban Todas las cosas Acá Madera Madera Uno, dos, tres Listo A ver Esto por acá Esto por acá Así Y esto por acá Perfecto Una cama Listo Vamos a poner las camas Cualquier cosa Cualquier sugerencia También me lo pueden poner En los comentarios Como Diciendo A ver Octín Puedes hacer esto Puedes hacer aquello Acá vamos a poner En el medio Y acá Unas lámparas Creo O una vez el crafteo O algo No tengo ni idea todavía Pero cualquier consejo Me lo pueden decir En los comentarios Y acá Creo que estaba Mi zona oculta Si, si, si Me acuerdo mucho De acá La zona oculta Era esta Que no íbamos a hacer Nada en concreto Pero algo íbamos a hacer Estaba asegurado Vamos a ir a por el vidrio Este que está acá 12 de vidrio Y algo Para poner ahí En el medio No tengo ni idea Decoración Había un montón Seguro Tengo el mod De decoración También Entonces Acá tengo 35 de cristal Bueno Vamos a ver El mod decoración Que tenía muchas cosas Acá Que ya ni me acuerdo Por ejemplo Bueno Esto no Teníamos mod de ADN Teníamos un montón De cosas Una mochila Varias cosas Acá Para el baño En P-Present No me acuerdo De nada De nada De nada O sea Muy difícil de acordarme Todo lo que tenía Wooden Table Esto se puede hacer Esto vamos a hacerlo rápido Si me agarro la madera Esta que está había acá Y podemos poner cosas Arriba O sea Hacemos esto así Y esto así Y nos da una Wooden Table Wooden ¿Cómo se llama? Wooden Table Perfecto Perfecta mira Traducción en inglés Por favor A ver Esto acá Perfecto Podíamos poner Creo que algo Podíamos poner Algo Alguna maceta O alguna de esas cosas ¿No? Así que bueno Ponemos esto por acá Perfecto Esto lo podíamos Tapar completamente Acá A ver ¿Cuánto espacio tiene? Tiene uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Simétrico Simétrico No va a quedar Va a quedar Un muro de dos Vamos a poner tres Uno Dos Tres Y vamos a ver Cómo queda Dios mío Qué pesado El teclado este Va a quedar así Perfecto Y después la diriges acá A los costados Así que no pasa nada Ahí Ahí Una Wooding Table No sé Qué Dije Refié Wooding Table Dije Cualquier Cosita Dije Pero bueno Perfecto 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 Ahí Y bueno Esto acá Acá va a ir Un muro Separando Ya Ya de por sí Es un ventanar Muy 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 Grande Vamos a ir A por Es toda la casa De piedra Así que ya Se pueden dar Una idea De De todos los clientes Que va a hacer esta casa No No me acuerdo Donde había dejado La piedra roca Acá Y de paso Vamos a hacer Una maceta Con una flor Maceta Una maceta Ahí Como se decía No Ahí Uy Estos ladrillos Como se hacían A ver Dios Arcilla Cocinando arcilla Bueno Creo que tengo arcilla 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 Para que no me acuerdo Cómo era la arcilla 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 Así es más fácil De buscar igual Arcilla No tengo ¿No? Confirmado Que no tengo arcilla Esto ¿Cómo lo voy a sacar? No tengo arcilla Perfecto Muy bien Borramos Vamos a ir a buscar arcilla Porque la vamos a tener que ir a buscar Con la palita Espada Esto ¿Verdad? Pico 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 De diamante Que teníamos Una mina También me acuerdo Pero ahora mismo Ya no Vamos a ir a por esto Cerramos las puertas Acá Es puerta abierta Nada más Medio peligroso también Pero bueno Vamos Me olvidé poner la piedra En la habitación Pero bueno No pasa nada Hace cuánto No me acordaba De esas caídas peligrosas Arcilla Vamos a por Arcilla Comemos para recuperarnos Y acá Había una mina Sí Mira Un cerdito Acá Esta era mi mina Donde sacaba toda la piedra Toda la piedra El mundo La sacaba yo acá Y no sé si está Con dificultad Esto Sí Diculta fácil Está normal Normalito Pero bueno Nosotros fuimos a buscar Esos sonidos de fondo No me gustan nada Pero bueno Arcilla Esto es arena No es arcilla Si no me equivoco No es arcilla esto Vamos a poner arcilla Que acá no hay Que acá no hay Que acá no hay Que acá no hay Nada de arcilla Chicos Esto no es arcilla Acá una vez Cayó un meteorito Me acuerdo O sea Destrozó todo Eh Arcilla ¿Dónde hay? Puedo encontrar arcilla Ahora mismo No A ver Arcilla Arcilla Grava también Vamos a necesitar En algún momento Así que La voy a dejar ahí Para no olvidarme Ven Eso es lagraso Ya me lo desacuerdo El mouse no anda Muy bien igual No No te escapes Se me escapa un cerdo Es lamentable No 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 te escapes Chiquito Vas a morir Eh Vamos a ver por esto Buscando arcilla Nosotros Arcilla Que no se nos olvide De la cabeza Este lo podemos sacar Arcilla Ya tenemos un zombie Y una arcilla No encuentro arcilla Es el problema Mi problema es la arcilla Que no la encuentro Vacas Acá hay miles de animales O sea Tenemos comida para un montón Vacas hay que rescatar Rescatar Eh Para las mochilas Y esas cosas Para el con el cuero Bien Bien Perfecto Ahora si donde puedo encontrar arcilla También No pasa nada La arcilla Caña de azúcar Yo todo lo que encuentre Lo voy a agarrar Para Porque seguramente Lo vamos a necesitar En algún momento Ya hay una araña Si Y lo necesitamos Pero bueno Ya que estamos Vamos a Una brujita Una brujita Que linda brujita De la eurocopa Que eurocopa Le eurocopa Toma Chao Ya me acordaba Estos lagazos Ya me acostumbré Ya estoy acostumbrada Ahora Yo estoy acostumbrada Tanto a la Yo nací con lag O sea Lobito Necesito huesos Pero bueno Vamos a por esto Que ya es pantano Y para acá Mira Al agua Al agua En vez al aguapato Al agua al gañas La arcilla Donde puedo encontrar La arcilla Ay dios mio Ah saben nadar Las arañas Vamos No Acá hay Pancilla bastante Las arañas Creo que nos pueden bajar Nosotros tenemos que subir Porque nos estamos ahogando Vamos Ahí Que no se escape Que nos siga molestando Perfecto Vamos a ver Que con esto Mucha arcilla Mucha 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 Listo Nos vamos 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 Uff Menos mal Bueno Nos podemos ir Tranquilos Que nos explote Perfecto Perfecto Adiós Y chao Perfecto Perfecto La animación Queda flotando Todo Y esto lo vamos A guardar Para cuando estemos En Halloween Que falta Igual Pero bueno Igual Igual Halloween Se celebra En diferentes fechas Depende del país Eso es nuevo Eso es nuevo para mi Lo aprendí la otra vez Lo leí Y lo dije Wow Que raro Ven Ven Siempre me asusto Con estas cosas No me acordaba Que yo me asustaba Con tantas cosas Tantas boludeces Por así decirlo Ay Zombies Enanos De mierda Zombies Enanos De porquería O sea No No asustan Pero joden O sea A mi Puede ser que me digan Sos cagón Austin Pero si Un poquito Por los zombies De mierda Ahí Ahí Vamos ahí Perfecto Calabaza Calabacita Vente para casita Pero miren la cantidad De animales O sea Yo me podría ir Hacer una granja De cerdos Pero No me boludees Por favor Vení para acá Igual No me gustaría Matar a todos Porque por ahí Los necesitamos En algún momento De la vida De la vida Minecraftiana Los vamos a necesitar Pero bueno Por ahora Vamos a hacer esto Acá de mierda Vamos al último cerdo Y no vamos Vamos a montar estos Perfecto Ovejas Ovejas Este no me acuerdo Que era Piedra de musgo Simplemente ¿No? Piedra de musgo Nos va a servir En algún momento Para algo seguro Pero yo lo voy a dejar acá Si está acercando Un esqueleto Y lo estoy escuchando Está ahí al lado Hola ¿Cómo le va? Me viene a saludar El esqueleto Muy buena persona A ver Vamos a agarrar Este último Y nos vamos Creo que No Todas las habilidades Yo no me las acuerda Tampoco Son molestos Son molestos De verdad Zombies Y en toda la experiencia Que estamos recuperando Bueno Toda la experiencia Que estamos recuperando Y yo no me entiendo en cuenta Cuidado el creeper Bueno Se está volviendo complicada La noche Y la dificulta Está en fácil Ojito Atentos a eso Uy No me traje el arco Si no Yo soy un crack Con el arco Huele Hola ¿Qué tal amiguito? Listo Nos vamos Quiero un cajito de oro Vamos Nada más Me retiro Me retiro totalmente Nos vamos Y acá hay Un huerto Bien Cuidado con el creeper Cuidado 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 Aparecen los creepers Aparecen los creepers Manada de creepers Perfecto No pasa nada Bien 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 Y este Va a morir En breve Perfecto Muy bien Toda la tierra para mi Y esto me lo voy a llevar Yo porque Es necesario Para el huerto Y este también Va a morir Perfecto Gracias Vos no moriste Nos vas a morir ahora Y nos retiramos Listo No hicimos el día Nos hicimos el día Nos hicimos el día Chicos Así que La verdad que estamos Bastante Uy Eso no lo había visto Vamos Ahí Perfecto Que explote Que explote Que explota Perfecto Vamos Quiero ver Cuanto tiempo llevo De grabación Un ratito Ya podríamos cortar 25 minutos de video Está bien Tampoco me voy a exceder Bastante Porque la gente Si no mucho Minecraft 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 Se aburren Entonces Los vamos distribuyendo En varios episodios Pero El día de hoy A la noche Salimos a investigar Que es algo positivo Después tengo que marcar Los indicadores Porque si no me lo voy a olvidar Hay un esqueleto Pero yo me voy Gracias por empujarme a esqueleto Me da muchísimas gracias La verdad que Muy amable el esqueleto Correte Nosotros Yo también me corro Vamos a agarrar el imán Para que nos Agarre todos los objetos Que tengamos Anu Astro El rey de Dure A nuestro rey de Dure A nuestro rey de Dure Y ahí está la casa La casa no va a ser nada Casa flotante Casa flotante Casa flotante Casa flotante Cerditos atrapados aquí Perfecto Bien Vamos Volvemos a casa Como unos auténticos héroes Hasta llegar hasta allá La verdad que va a tardar bastante Pero bueno Tengo que decir también Que Me pueden dar consejos Porque los videos de Vegetta Y que juega Mike Ya no veo Ya no veo Vegetta Ni Willyreng Ni nada Ya Como que llegué a un momento De que me aburrió O sea Antes lo miraba y decía Bueno Los miro Pero ahora ya Como que No me gusta más Ni O sea Ni los videos de GTA De Vegetta Ya miro O sea Nada Nada Ahora soy más de FIFA Y todas esas cosas Como DJ Mario Que me empezó a gustar Ese tipo de cosas De FIFA De juegos así De deportes Me empezó a gustar Tanto deporte Que me compré unos botines O sea O sea Me los compré Para jugar fútbol ¿No? Que también el deporte Hace bien No hay que Estar todo el día Sentado en la computadora Antes yo Estaba como Un tiempo En la computadora Más o menos Un tiempo considerable Pero bueno Vamos a Despedir el episodio De acá El episodio de hoy Espero que les haya gustado Chicos Si dan like Comentro Compartense Hace que crezca Canal Y nos vemos En el siguiente Gameplay Consejos Para los próximos Para los próximos días En los comentarios Dejen su like Para que Apoyan la serie Que les gusta mucho Ustedes Y nos vemos En el siguiente Gameplay Un saludo Un abrazo Gracias por todo Y chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video